¡Vas a hacer! ¡Si no lo tenemos aquí, señor! ¡De la mano del muñeco vamos a Capón! Jugar un partido muy inteligente, un partido intenso. Vamos a jugar contra un rival que maneja muy bien la pelota, que tiene calidad, que tiene futbolistas que intentan jugar. Entonces, no solamente a través de la pelota quieta podemos sacarle provecho, sino también a partir de que nosotros podamos ejercer una muy buena e inteligente presión para no estar corriendo detrás de la pelota, porque vamos a jugar con un equipo que la juega muy bien. Debe ser una situación diferente para los dos, un equipo que viene con ritmo, que viene jugando bastante seguido, que muchas veces eso favorece. Nosotros nos preparamos bien, tuvimos estas dos semanas después de la eliminación de la Copa Sudamericana, tuvimos dos semanas, dos muy buenas semanas para prepararnos justamente para llegar de la mejor manera posible, para remarcar un poquito lo que más necesitábamos. O sea, para mí va a ser, nosotros vamos a llegar bien más allá de que vamos a enfrentar un equipo que viene con competencia. También el desgaste es importante, por eso digo, depende de cómo lo mire, depende de cómo uno visualice cuál puede ser el mejor rédito para los dos equipos. Ellos con competencia, nosotros con un poquito más de descanso, pero con ganas de empezar a jugar. Y lo siento, los jugadores sienten lo mismo, o sea que nosotros vamos a llegar muy bien al partido mañana. Gracias. 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 Gracias.